Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien, que es tu un caballero Pero solo cambiará que yo llegue primero Sé que te va bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente era Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Aparentemente era Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero ya se es mal Porque el amor no se compra con nada Hawái de vacaciones ¡Gracias!